Hoy les vamos a presentar el juego llamado Free Fire Y hoy jugaremos en modo clásico para que vean como juego En el juego de la música que está en el juego No se puede ver por acá O que vean como Muchos caen por aquí No puedo verte algo No puedo verte algo No puedo verte algo O luego no tengo nada ni ni tomate 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 si llega a la casa si llega, si llega si llega lo único que tengo aquí pura vacina no me la no se que la voy a tirar la voy a tirar otra arma chida otra arma chida otra arma chida vamos hacia abajo ya sobran 45 tiene muchas no, no, no encontramos nada de nada no se usa bien la palabra no se usa bien la palabra un momento un primer lugar un caballero ir por uno porque que tal si se estábamos rentando con uno mira, yo lo voy a tirar opa me le dije te ella va a hacer lo mío con ella la Colle Muy bien, voy muy luchado y voy a estar allí. ¡Vamos! 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 Voy a intentar ser bueno con la W Voy a hacer pruebas voy a ver que tiene el otro me sirve otra vez hay dos me sirve 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 chingados tengo dos primero hay que revisar la casa hay que revisar la casa si no hay ninguna para que pueda y te lo tiro me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve me llevo una cola de rapesa vamos vamos así que vamos vamos sobran 19 sobran 19 creen que pueda de 10 así que ayer otro ayer otro ayer otro ayer hola vamos ayer 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 no no lo maté se lo mató, buena, buena chamba, buena chamba, buena chamba, uy, sentí que ese güey me mataba, pinche chaputo, andaba entropellando, gracias por tu MP40, y bueno, como ya, como ya, como ya, como ya, como ya, buenísimo, chao, y bueno, 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 ponlo un $4 o noco a $3 o noco a $5. ck no hay problema, no pocket énorme. Y bueno, y bueno, Se había prendido Que pet Que nos atardamos Ay que pet Grosa Si me sirve pero Ay puto 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 Puta mar Puta mar Pinche wey Puta Eso es todo por hoy Gracias